Ojalá, son nuestros mejores deseos, porque como está la situación, que más quisieron fue un respiro para nosotros, que nos apoyen. Empresarios del sector restaurantero esperanzados con la posible derrama que pueda generar la celebración por el Día de las Madres, aseguró el empresario Carlos Torres Núñez, que recordó a la población el servicio será únicamente de servicio a domicilio o con atención en mostrador para llevar. Con ventas reducidas al mínimo, los restauranteros esperan un aumento, aunque sea el mínimo, durante la inmediata celebración del Día de las Madres, este domingo 10 de mayo, que ha quedado reducido al servicio con entrega a domicilio o de entrega en mostrador. Vamos a seguir trabajando de acuerdo a las normas que nos exigen las normas sanitarias, servicios para llevar nada más. No podemos arriesgar a nuestras mamás. La celebración del Día de Niños significó un aumento en la demanda de servicios restauranteros, especialmente de aquellos de comida rápida, por lo que en esta ocasión los comerciantes con este giro esperan se repita esta dinámica, lo que significará un ligero respiro para el sector. Con imágenes de Manuel Uck para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.